bueno aquí andamos trabajando son las doce y media doce y media medianoche la medianoche por lo general trabajo hasta las tres de la mañana duermo cinco o seis horas me alisto y va de nuevo los 365 días del año para descansar de ahí cuando me siento cansado de ahí me agarro un rato y duermo en la tarde o algún día vamos salgo con mi familia entonces no trabajo y me tomo el día entonces no es así que tengo un día fijo para descansar me gustó como quedó el vídeo de la historia que conté solo entonces voy a contar una historia otra historia de las mías tengo un montón para contar pero voy contando así poquito a poquito tanto he vivido en esta vía y una de las que me gusta contar es de de mis trabajos los trabajos que he tenido que les conté ahora lo de las palomitas y empecé vendiendo palomitas y recuerdo que he tenido otros otros trabajos trabajos que recuerdo con mucho cariño cuando estaba en el colegio en el colegio en el colegio en el mauro fernández yo calculo que estaba en el colegio en el mauro fernández y empecé a trabajar en la fábrica guitarras guzmán con don antonio que en paz descanse mis condolencias a la familia que hace poquito me di cuenta que había fallecido ya hace un tiempo y con el papá de él ahorita no recuerdo el nombre y en guitarras guzmán aprendí muchísimo fue uno de mis primeros trabajos así como como formales cuando me tocaba estar en la sala de ventas la señora la abuelita de ellos se ponía a enseñarme a tocar guitarra pero yo tenía los dedos más tiesos igual que bailando 10 y teco el hombre para todo entonces entonces la verdad es que no movil 5, movil 5, movil 5 ok va de nuevo ayer empecé a grabar un video pero agarré una llamada entonces la verdad se me olvidó terminarlo pero ahora lo voy a retomar para terminar el video les estaba contando la historia de guitarra de guzmán que trabajé ahí en guitarra de guzmán con don antonio, los papás de él y con el hijo de él, Tony resulta que me trataron de enseñar y siempre con los siempre tieso el hombre para aprender entonces no serví para tocar guitarra ni un acorde me aprendí pero si por lo menos aprendí como eran las guitarras sé como se hacen pero lógicamente no las hacía uno solo a mi me tocaba pegarle unos toquitos así por dentro me tocó hacer los huesos de los huesos donde van las cuerdas me tocó hacerlos, los hacía uno ahí con una lijadora y toda la cuestión de una máquina y hacía los canales donde se montan las seis cuerdas y me acuerdo que hice un hueso que me quedó bien bonito lo hice con formas así, bien bonito, bien pulidito y ya casi lo tenía listo y todo pura vida y lo termino y ya para montarlo en la guitarra cuando la van a montar en la guitarra se le montan las seis cuerdas y veas que bonito me quedó, yo creo que es el que me ha quedado más bonito el hueso que me ha quedado más bonito y resulta que le montan las cuerdas y le había hecho siete canales para siete cuerdas entonces me asilaron un montón porque imagínense son seis cuerdas y yo le hice para siete y eso es otra anécdota en ese trabajo que estuve ahí no pude seguir mucho en ese trabajo porque se hacía mucho hacer ring y las... Movil 5, Movil 5, Movil 5 Movil 5, Movil 5, Movil 5 ve uno, ve uno oye, como que grabar este video me trae suerte cada vez que estoy grabando este video me entra una llamada entonces de ahí hice el hueso de siete cuerdas pero no, ahí tuve que hacer otro nuevo y todo el mundo me asiló porque había quedado muy bonito el hueso pero para siete cuerdas es una guitarra nueva de inventar y de verdad, volviendo a eso de que no pude seguir trabajando porque era demasiado hacer ring y me daba mucha alergia me daba sinusitis entonces tuve que dejar ese trabajo pero me gustaba mucho y aún recuerdo a la familia Guzmán con mucho cariño nos vemos gente, es pura vida 20s 20s